En el más reciente reporte sobre terrorismo emitido por el Departamento de Estado, se señala que los incidentes terroristas en Venezuela durante 2019 reflejaron la creciente presencia y el control territorial del Ejército de Liberación Nacional, ELN, en ese país. En el reporte se expone que se incrementaron las confrontaciones entre el ELN, otros grupos armados ilegales colombianos y venezolanos y las fuerzas gubernamentales venezolanas que, por su parte, el gobierno en disputa no ha aprobado cambios en la legislación antiterrorista de Venezuela en 2019. Se puede leer también en el informe que la seguridad fronteriza en los puertos de entrada era vulnerable y susceptible a la corrupción, además de que el gobierno interino de Juan Guaidó trabajó con socios regionales para invocar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que también es conocido como Tratado de Río o Tiar, para abordar las actividades ilegales que incluyen terrorismo y su financiamiento. Por otro lado, el secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo que la administración del presidente Donald Trump estaba imponiendo sanciones a cinco capitanes de barcos iraníes que habían entregado petróleo a Venezuela. El informe agrega que, como parte de la campaña de máxima presión contra el gobierno iraní, Estados Unidos y sus socios impusieron nuevas sanciones a Teherán y sus representantes. Al conocerse esta información, el gobierno en disputa de Venezuela, de Nicolás Maduro, reaccionó en un mensaje publicado por su canciller, Jorge Arriaza, en su cuenta de Twitter, en el que señala textualmente que en un estallido de arrogancia, el secretario Mike Pompeo anunció sanciones contra los capitanes de barcos iraníes que entregaron gasolina a Venezuela, lo cual es más evidencia, según Arriaza, del odio de la administración del presidente Donald Trump contra todos los venezolanos, independientemente de sus posiciones políticas. Desde Washington, les informó Nataliza Las Guaitero, de La Voz de América.